... Bienvenidas, bienvenidos. No tenemos que estar, indudablemente, en ese concepto. Vamos a transgredir todos los sistemas de conocimiento en este aspecto. Dentro del tema de creatividad de este microondas, en esa función que vamos a tratar un poco de desmigar un poco, es fundamental. Dentro, para nosotros, esto es crítico, quiere decirse. Nosotros, evidentemente, nos gusta la música, la percusión, la percusión. Y las piezas tienen sonido. Tienen diferentes formas de tocar un poco, ¿no? A ver si yo me... A ver cómo... Qué sistema de componente a la hora de... El sonido, la percusión, es algo que debemos de incorporar. Y en este caso, todo en sí, toda la carcasa, es sonido. Lo miremos por donde lo miremos, eso no es. Más graves, más agudos... Bueno, pues... No sé. A ver si encuentro por ahí a un equipo de percusionistas... Que nos enseñen a tocar el microondas en el concepto de percusión. Vamos sacando nuevos sonidos y seguramente que... Que como el día del cajón, o que se inventó el cajón, igual sale alguien aquí y nos hace un concierto de esto. ¿Cómo sacamos los ritmos? Sonidos del microondas, este es uno de ellos. Sonidos del microondas, este son uno de ellos. Sonidos del microondas. Bueno, pues ir inventando cosas La creatividad está aquí en vosotros Adelante Con este microondas sonoro